Acabo de enseñar el metate, el pedazo de pedacería de metate. Y apenas caminé este pedacito, miré unas piedras negras. Dije, ah, voy a ver, a ver si es metate o algo. Pero miren lo que me veía aquí de un ladito. Miren qué hermosa, bien trabajada, un poco traslúcida. Está trabajada, pero hermosísima. Muy, 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 muy. Bueno, entonces, eso significa que en esta zona, bueno, estas son piedras que están fuera de contexto. Por eso, por eso me vine hacia acá. Son piedras, como ven, aquí la piedra es carlichosa, es blanca. Y hay piedras que las traen de otro lado. Por ejemplo, esas de metate no son de aquí, son de la sierra de Zamalayuca, aquella que se ve allá. Entonces, las trajeron para algo, para trabajar, o sea, es como herramienta. Por eso, al momento de verlas, tú sabes de que alguien las trajo. Y algo puede haber ahí. Y vamos a darle una peinada aquí a toda esta zona, a esta área. Porque, pues ya vimos que, que sí, puede haber cosillas. Como les digo, busquen cosas fuera de contexto, piedras fuera de contexto. Busquen pedacería. Miren aquí, estuvieron sacando también leña de mezquite. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Será o no será? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira nomás! Espérate, caro, espérate. ¡Hijo de su, hijo de su, hijo de su, hijo de su! Es una punta enorme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando es una punta enorme? Le voy a poner aquí. ¿Qué quiere decir cuando es una punta más grande? Pues, que fue usada para fauna mayor. Como, por ejemplo, no sé, venados o cimarrones. O tal vez sí, sí es tan antigua. Aquí tenía un canal, si ven. Esa es la canalodura del, de parámonos de la flecha. Puede ser que sea, pues, más antigua de los habitantes que estuvieron aquí, de la cultura mogollón. Puede ser que, cuando hicieron esta punta, todavía había mega fauna. O sea, fauna mayor. A lo mejor, mamuts. A lo mejor, pues, la fauna que quedó después de la era de hielo. Pero, nunca había encontrado una punta así tan grande. Como les digo, busquen evidencias y como les dije ahorita. Y disculpen el aire tan feo. Les dije, vamos a peinar esta zona porque puede haber cosas bien interesantes. Y ya no me voy a querer ir de este pedacito. A ver. A ver. Todas las piedras fuera de contexto, pedacería. Y ahí pueden encontrar. Qué buena flecha. Nunca me había llevado una así. O puede ser un cuchillo también. Estoy emocionando, pero puede ser un cuchillo. Aquí están las huellas. O sea, que ya pasé por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está muy... Hojuelas. Hojuelas de maíz. Hojuelas. Los afeos. Hojuelas. Hojuelas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! es esto el arroyo el arroyo está muy deslavadito un casquillo parece antiguo, no tiene ningún marcaje otro también sin marcaje pueden ser antiguos y otro tres casquillitos son muy viejos no tienen marcaje pueden ser antiguos, a lo mejor 1800 tengo que peinar muy bien en toda esta zona porque ya vimos que está interesante a lo mejor venir otro día con más más luz más tiempo deslavado 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 para ver bueno vamos a ver Ya me perdí, no sé dónde fue el inicio Bueno, por ahí están las puntas Tenemos que volver Estas piedras se usaban también como No sé, pero no son piedras de la roja Es piedra Es piedra que traen de otras de la sierra de San Marayuca Como ven Este es el terreno deslavado Pero De aquí Es donde salen las cosas Que están enterradas Si se fijan Viene deslavando Viene deslavando Aquí pues ya si alguien pasa Se lleva lo que hay Pero todo ahí Es como viene el deslave Y ahí hay cosas interesantes Parece que ya no va a salir nada Así que Bueno Yo voy a seguir dando aquí Pintadito de la zona Y Hacemos otro videíto Y A ver qué sale ahorita